¡Qué alivio! ¡No estás muerto! ¡Pero qué alegría me da! Creí que estabas muerto hasta que recibí tu llamada. Se marchó hace semanas. Y ni una sola palabra. Muy raro en él. Déjame presentarme. Eta Candy. Soy la secretaria de Steve Trevor. ¿Qué es una secretaria? Uf, bueno, hago de todo. Voy a donde me dice que vaya y hago todo lo que me dice. Pues de donde yo vengo, eso se llama esclavitud. Ella me agrada. Perfecto, después de ustedes. Ay, en serio, me agrada. Y a veces eso parece, solo que el sueldo es muy bueno. No es un trabajo muy sencillo. Así que esto es lo que se usa como armadura en su país. Bueno, armadura es moda para que no se vea la panza. ¿Por qué no quieren que se vea? Solo una mujer sin pensar y esa pregunta. Conservador, pero no del todo aburrido. Pruébatelo, ¿quieres? Como quieras. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Sal! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ups! ¡Papapu! ¿Cómo puede una mujer pelear con esto? ¿Pelear? Usamos nuestros principios, así conseguiremos el voto. Aunque no me pongo a levantar los puños y usarlos. Sí surge la ocasión. Divino. Da comezón, estás asfixiándome. Sí, no sé si lo culpo. Eta, ¿dónde está? Probándose el atuendo 226. La idea era hacer que se viera menos llamativa. ¿Puedo? Claro, anteojos. Y de pronto no es la mujer más hermosa que haya visto. Mejor. Sí, eso no funcionará. Por favor, baja la espalda. Dayana, Dayana. Déjame intentarlo sola. Después de usted. ¿Dónde está? Oye, ¿por qué no los veo a los dos en la oficina? Y mientras tanto yo cuido esto. Ay, no, 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 yo creo que no. Tienes que bajar la espada, por favor. Es que no va con el atuendo. Exacto, baja la espada primero que nada. Prometame que la va a proteger con su vida. Sí. No. Confía en ella, solo dale eso. Escudo. A grabarle el escudo. Eso es. ¿Listo? Gracias, Eta. Esto es fácil. ¿Qué está haciendo? Gracias.